La historia de la educación en la Nueva España incluye la falta de un programa definido que limitara la dirección metodológica a la adopción del viejo esquema de las artes liberales que predominó en los últimos años de la época clásica. Todo el saber conocido debía agruparse en dos grandes ramas, el trivium, que incluía la gramática, retórica y lógica o dialéctica, y el quadrivium, que incluía la aritmética, geometría, música y astronomía. La gramática, es decir, el latín, debía ocupar el primer escalón del aprendizaje, así como la lectura y la escritura se consideraban instrumentos necesarios para iniciar cualquier estudio, pero la falta de reglamentación hizo posible que algunos estudiantes prescindiesen de los pasos previos, evitando aprenderlo correctamente.